Crítica es la situación para cientos de venezolanos en Bucaramanga. El cierre de uno de los hogares de paso tiene en jaque a esta comunidad. José Lías Martínez se encuentra en el lugar de los hechos. José Lías, buenas tardes. ¿Y por qué se ha ido el cierre? Hola, buenas tardes. Ya tenemos la 1 y 13 de la tarde. El cierre se ha dado en este lugar. Aquí, vea, en esta casa funcionaba el espacio, pues un espacio que atendía a personas venezolanas y a ciudadanos retornados. Y hoy se encuentran sus puertas cerradas. Desde hace dos años, Alba Pereira atiende a miles de venezolanos que llegan hasta Bucaramanga, en la única organización de Santander que ayuda a esta población. Muy preocupados hoy por la situación que están viviendo los caminantes provenientes de Venezuela, no solamente los venezolanos, sino también los retornados, que no tienen un espacio donde se les pueda brindar la información adecuada. Por lo menos unos mil venezolanos se quedaron sin el respaldo que les ofrecen desde hace varios años, ni desayuno, ni almuerzos, ni apoyo en trámites. Pasamos una carta a la gobernación y la respuesta es que ellos no pueden hacerse cargo de la situación. Nosotros en la carta pedíamos una casa incomodada. Hace unos meses el panorama de la fundación era de gran afluencia, hoy es desolador. Vecinos del sector opinaron al respecto. Venían y comían en este sector y a la hora del desayuno y a la hora del almuerzo uno pasaba por aquí, yo voy todos los días a desayunar a la tienda y pasaba por aquí a la hora del almuerzo, esa pestilencia. Pues a mí no me parece malo, ellos, pobrecitos, pues no tienen realmente dónde comer ni nada, pues yo he visto aquí la fila. Ante esta circunstancia se debe buscar un sitio lejos de este sector residencial para ubicar la fundación y atender a las personas que día a día llegan en busca de ayudas. Desde el 31 de enero dejó de funcionar este espacio, ya no tienen ni los letreros que lo identificaban ni nada de eso. Es todo por el momento desde el barrio San Alonso, continúen con más información desde Estudios. Soy José Elías Martínez para Oriente Noticias, estamos informando.